Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. LEVITRA INTRODUCCIÓN Levitra es una pastilla que se utiliza para tratar la impotencia en los hombres. Puede ayudar a muchos hombres que tienen esta afección a lograr y mantener una erección al ser estimulados sexualmente. La impotencia es una afección común. Un hombre que tiene impotencia es constantemente incapaz de lograr o de mantener una erección para relaciones sexuales satisfactorias. Unos 30 millones de hombres en los Estados Unidos sufren de disfunción sexual. Disfunción eréctil es el término médico para la impotencia. Levitra Levitra se puede obtener solamente con receta médica. Antes de que su profesional de la salud le recete Levitra, éste se asegurará que el medicamento sea una buena opción de tratamiento para usted. Este programa le explica cómo funciona Levitra, cuándo debe usarse y cuándo no debe usarse en lo absoluto. Este programa también expone ciertos puntos que usted debe consultar con su profesional de la salud antes y después de usar Levitra. Además, este programa le explica los efectos secundarios principales de Levitra. Disfunción eréctil Cuando un hombre está sexualmente excitado, el pene se llena rápidamente con más sangre de lo normal. Como resultado, el pene se expande y se vuelve rígido. A esto se le llama una erección. Después de que un hombre eyacula, la sangre sobrante fluye hacia afuera del pene y vuelve al cuerpo y así la erección se termina. Algunas afecciones médicas y medicamentos interfieren con este proceso natural de erección. El pene no puede llenarse con suficiente sangre impidiendo que el hombre pueda lograr o mantener una erección. Si esto se convierte en un problema frecuente, entonces se le llama disfunción eréctil. Levitra 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 permite que muchos hombres que tienen disfunción eréctil puedan responder al estímulo sexual. Cuando un hombre se excita sexualmente, Levitra permite que el pene se llene con suficiente sangre para lograr una erección. Después del acto sexual, la erección se termina. Generalmente, la dosis de Levitra se toma con o sin alimento una hora antes del acto sexual. El efecto de la pastilla puede durar hasta cuatro horas. Esto significa que una erección puede ocurrir dentro de esas cuatro horas después de tomarse la pastilla, pero no quiere decir que una erección va a durarle cuatro horas. El estímulo sexual es necesario para que Levitra pueda hacer efecto. Levitra no es una hormona o un afrodisíaco. Si no hay estímulo sexual, no se logrará una erección. El estímulo sexual puede ser físico o mental. La mayoría de los pacientes que toman Levitra se sienten satisfechos con la mejora en la calidad de la erección y con la habilidad de mantener la erección para una relación sexual satisfactoria. Levitra no aumenta la libido o el deseo sexual y no afecta el orgasmo. Levitra está disponible en cuatro dosis diferentes de 2.5, 5, 10 y 20 miligramos. Su profesional de la salud le indicará la dosis inicial para su tratamiento. Es posible que la dosis tenga que ser ajustada por el profesional de la salud, tomando en cuenta la erección de cada persona. El objetivo es de tomar la dosis efectiva más baja para evitar los efectos secundarios. Entre más alta es la dosis, mayor es la posibilidad que se presenten efectos secundarios. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Indicaciones Levitra Levitra se receta a hombres con disfunción eréctil. Levitra es un tratamiento y no una cura para la disfunción eréctil. Levitra no es una hormona o un afrodisíaco. No aumenta la libido o el deseo sexual. Recuerde que Levitra no protege contra enfermedades transmitidas sexualmente, tales como el SIDA. No previene la concepción o el embarazo. Contraindicaciones Levitra no es un medicamento para cualquiera. Pacientes con problemas cardíacos no deben tomar Levitra. Pregúntele a su profesional de la salud si su corazón está lo suficientemente saludable para la actividad sexual. Si usted toma medicamentos que contienen nitratos, ya sea regularmente o esporádicamente, usted no debe tomar Levitra en lo absoluto. Si usted toma Levitra con medicamentos o drogas ilegales que contienen nitratos, su presión arterial podría bajar repentinamente a un nivel peligroso. Usted puede sentirse mareado, puede desmayarse o incluso puede sufrir un ataque cardíaco o un ataque de apoplejía. Los nitratos se encuentran en muchos medicamentos prescritos para tratar la angina. Estos medicamentos incluyen Nitroglicerina en aerosol Unguentos Parches para la piel O pastas y tabletas que se pueden tragar o disolver en la boca Mononitrato de isosorbida Y tabletas de dinitrato de isosorbida que se tragan, mastican o se disuelven en la boca Los nitratos también se encuentran en drogas ilegales tales como nitrato de amilo o nitrito. Si usted no está seguro si algunos de esos medicamentos contienen nitratos o no sabe lo que son nitratos, pregúntele a su profesional de la salud o a su farmacéutico. Levitra es solamente para pacientes afectados de disfunción eréctil. Las mujeres y los niños no deben tomar Levitra. No comparta con nadie su Levitra. Levitra debe tomarse solamente bajo la supervisión de un profesional de la salud. Pacientes que comparten su Levitra prescrita con sus amigos pueden poner en peligro la vida de estas personas que pudieran estar tomando medicamentos no compatibles con Levitra. Levitra no debe usarse con ningún otro tratamiento médico indicado para lograr erecciones. Estos tratamientos incluyen pastillas, medicamentos inyectados o insertados en el pene, implantes o bombas de aspiración. Prescripción médica Solamente su profesional de la salud puede decidir si Levitra es el medicamento indicado para usted. Usted tendrá que someterse a un examen médico minucioso para diagnosticarle una disfunción eréctil y para asegurarse que puede tomar Levitra con o sin otros medicamentos. Su profesional de la salud debe determinar si su corazón está lo suficientemente saludable para soportar la tensión de la actividad sexual. Asegúrese de decirle a su profesional de la salud si usted ha tenido problemas cardíacos, tales como angina, dolor de pecho, insuficiencia cardíaca, latidos cardíacos irregulares, ataque cardíaco o estrechamiento de la válvula aórtica. ¿Alguna vez ha sufrido un ataque de apoplejía? ¿Tiene presión arterial baja o alta? ¿Ha sufrido alguna vez pérdida severa de la visión? ¿Sufre de una enfermedad hereditaria poco común de la visión llamada retinitis pigmentosa? ¿También infórmele a su profesional de la salud si usted ha sufrido alguna vez de problemas renales? ¿Ha sufrido alguna vez de problemas hepáticos? ¿Ha tenido alguna vez problemas en la sangre, como anemia, falciforme o leucemia? ¿Es alérgico al bardenafil, clorhidrato o a otros de los ingredientes en las pastillas de levitra? ¿Tiene un pene deforme? ¿Tiene la enfermedad de peironie o ha tenido alguna vez una erección que le duró más de cuatro horas? ¿Tiene úlceras estomacales o cualquier tipo de problemas hemorrágicos? ¿Está tomando otros medicamentos? Algunos medicamentos pueden alterar el efecto de levitra. Infórmele a su profesional de la salud de cualquier tipo de medicamentos que usted está tomando. No empiece o deje de tomar medicamentos sin antes consultar con su profesional de la salud o su farmacéutico. Esto incluye medicamentos prescritos y medicamentos o remedios de venta sin receta. Efectos secundarios Como todo medicamento, levitra puede causar efectos secundarios. Estos efectos por lo general son leves o moderados y no duran más de unas pocas horas. Algunos de estos efectos secundarios tienen mayor probabilidad de ocurrir cuando la dosis es alta. Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara y malestar estomacal. Efectos secundarios menos comunes que pueden ocurrir son cambios temporales de la visión, tales como problemas para diferenciar objetos de color azul y verde o problemas en que usted ve un tono azul. Otros efectos secundarios incluyen sensibilidad a la luz y visión borrosa. En casos poco frecuentes, los hombres que toman levitra u otros medicamentos tomados por vía oral para la disfunción eréctil reportan una disminución repentina o pérdida de la visión en uno o ambos ojos. Si usted tiene una disminución repentina o pérdida de la visión, deje de tomar levitra y llame a un profesional de la salud inmediatamente. En raras ocasiones, algunos hombres han reportado que una erección les ha durado por muchas horas. Usted debe llamar a su profesional de la salud inmediatamente si alguna vez tiene una erección que le dure más de cuatro horas. Si esta situación no se trata de inmediato, el pene puede sufrir daño permanente. Los casos de hombres que han tenido ataques cardíacos, ataques de apoplejía, latidos cardíacos irregulares e incluso la muerte cuando han tomado levitra han sido muy infrecuentes. En la mayoría de estos casos, los hombres ya tenían un historial de problemas cardíacos antes de empezar a tomar este medicamento. No es posible determinar si estas condiciones se han relacionado directamente con el uso de levitra. Levitra puede causar otros efectos secundarios además de los ya mencionados en este programa. Si usted desea más información o si usted desarrolla un efecto secundario o síntoma que sea motivo de preocupación, llame a su profesional de la salud. Es posible que su profesional de la salud quiera ajustarle la dosis de levitra. Un número bastante limitado de personas presenta pérdida de audición repentina o un zumbido de oídos cuando están tomando este tipo de medicamento. Aunque los profesionales de la salud no saben con seguridad si estos síntomas son causados por el medicamento, ellos aconsejan que los pacientes que presentan pérdida de audición repentina o zumbido en los oídos dejen de tomar levitra y consulten inmediatamente con su profesional de la salud. El uso de levitra Mantenga levitra Mantenga levitra fuera del alcance de los niños y manténgalo en su envase original. Almacénelo a una temperatura ambiental entre 59 y 86 grados Fahrenheit o entre 15 y 30 grados Celsius. Siga los siguientes consejos una vez que empiece a tomar levitra. Mantenga levitra Si usted no obtiene los resultados que esperaba, hable con su profesional de la salud. Usted y su profesional de la salud pueden determinar la dosis que resulte mejor para usted. No tome más de la dosis prescrita por su profesional de la salud. Tome levitra Tome levitra Tome levitra Tome levitra No puede lograr o mantener regularmente una erección para tener una relación sexual satisfactoria. Levitra 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 permite que muchos hombres que tienen disfunción eréctil puedan responder al estímulo sexual. Cuando un hombre se excita sexualmente, levitra permite que el pene se llene con suficiente sangre para lograr una erección. Después del acto sexual, la erección se termina. Levitra El estímulo sexual es necesario para que levitra pueda hacer efecto. Levitra no es una hormona o un afrodisíaco. Si no hay estímulo sexual, no se logrará una erección. El estímulo sexual puede ser físico o mental. La mayoría de los pacientes que toman levitra se sienten satisfechos con la mejora en la calidad de la erección y con la habilidad de mantener la erección para una relación sexual satisfactoria. Levitra no aumenta la libido o el deseo sexual y no afecta el orgasmo. Solamente su profesional de la salud puede decidir si levitra es el medicamento indicado para usted. Usted tendrá que someterse a un examen médico minucioso para diagnosticarle una disfunción eréctil y para asegurarse que puede tomar levitra con o sin otros medicamentos. Como todo medicamento, levitra puede causar algunos efectos secundarios. Estos efectos por lo general son leves o moderados y no duran más de unas pocas horas. Algunos de estos efectos secundarios tienen mayor probabilidad de ocurrir cuando la dosis es alta. Gracias por usar Explain.